¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos estaban muertos. El disparo final fue un signo de exclamación a todo lo que había llevado hasta este punto. Quité el dedo del gatillo. Y entonces todo terminó. Para hacer que esto tenga sentido es necesario retroceder tres años, hasta la noche en la que comenzó el dolor. Por aquel entonces yo aún estaba en el cuerpo de policía de Nueva York, Manhattan, Distrito Centro Norte, en la cocina del infierno. Así que, ¿cuándo vas a trabajar para mí, Detective Payne? Me harías trabajar infiltrado en algún agujero infernal. Lo siento, Alex. Michelle y el bebé van primero. Mira, mi último cigarrillo. Es malo para el bebé. Así eres tú, Max. Un típico Boy Scout. Nos vemos, Alex. Aún participas en el póker de la noche de los jueves, ¿verdad? ¿Cómo quitarle un caramelo a un bebé? La vida era buena. La puesta de sol en un dulce día de verano. El olor del césped recién cortado. Los ruidos de los niños jugando. Una casa junto al río en la orilla de Jersey. Una hermosa mujer y una niña. El sueño americano ha hecho realidad. Cariño, ya estoy en casa. Pero los sueños tienen la mala costumbre de echarse a perder cuando no estás mirando. El sol descendió con practicada bravuponería. El crepúsculo se arrastró por el cielo cargado de presentimiento. Michelle, cariño, ¿hay alguien en casa? No me gustó cómo comenzó el espectáculo, aunque me habían dado el mejor sitio de la casa. Primera fila en el centro. ¿Qué demonios? Algo desagradable había sido tatuado en la pared un mapa de las cosas que vendrían. Era una jeringuilla envenenada, una etiqueta mágica llena de diabólicos y unificados. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Escuche, alguien ha entrado en mi casa. Cambia al 911. Es la residencia Pay. Sí, alguien ha irrumpido en mi casa. Todavía están aquí. Tiene que... Bien, me temo que no puedo ayudarle. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Ah? 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 ¡No! ¡No toquéis a mi bebé! ¡No os atrevaéis! ¡Michel! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡No, Max! ¡Aaah! ¡Ya vienen! ¡NoPLIÉ! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡No! ¡La carne de alto rescaído! ¡Afuera! ¡No! 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 ¡Bios! ¡Biché! Esto sucedió hace tres años. Todo se hizo pedazos en un minuto de Nueva York. Los junkies asesinos se habían puesto hasta arriba de una desconocida droga de diseño. Valkyr V. Después del funeral, le dije a Alex que me trasladaría a la DEA. Los llevo tres años largos conseguir una oportunidad en el caso Valkyr. Finalmente, hace dos meses, un confidente nos dio el chivatazo de que Chaclupino, un jefe mafioso de la familia Punchinello, estaba traficando. Fui en secreto y me infiltré en la peor familia de la mafia de Nueva York. Valkyr V. Afuera el mercurio caía rápido. Hacía más frío que en el corazón del diabo. Y llovían piedras de hielo como si el cielo estuviese listo para caerse. Todo el mundo corría en busca de codijo como si no hubiese un mañana. No mejoró nada cuando me metí en el metro. La sensación me alcanzó como un disparo a quemarropa directamente en la calle. Algo no iba bien respecto a todo. Mi Beretta se agitó nerviosa bajo mi abrigo, pero las puertas del tren ya se habían cerrado detrás de mí. Y yo estaba en camino. Siguiente parada, estación de la calle Roscoe y Alex. La estación estaba bañada por la penumbra. Alex era un fantasma, no se le veía por ninguna parte. Tendría que buscarle. Nomeas agituaciones en la calle Roscoe estaba a un plan de vida. No, no. En la calle Roscoe la muerte estaba en el aire y tendría que encontrar rápido a Alex. ¡Suscríbete al canal! Las cinturas contendrían el dolor durante un rato. ¿No se suponía que Jake se iba a encargar de esto? ¡Mickey y X están divertidos! ¡Maldición! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Dejad de bromear. ¿Me oís? ¿Estáis bien? ¡Si esto es una bronca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una masacre! ¡Esos matones aparecieron desde ninguna parte! Necesitamos ayuda. Podría hacer una llamada desde la sala de control en el piso de arriba. Podrías llevarme hasta allí. ¡A salvo! ¡Por aquí! ¡Qué diablo! ¡A salvo! ¡Ah! ¡Gracias! 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 El tren se encendió como un árbol de Navidad. Había vuelto la corriente. ¡Gracias! 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 Pero eso por ser sutil. ¡Gracias! Sipta ¡Sipta Sipta Vamos atrás No ¡Gracias! ¡Suscríbete! De un modo u otro iba a descubrirlo. ¿Qué fue eso? ¡No es nada! ¡Relájate! ¡Hey! ¡Quieto! Como Lupino, es espeluznante. Jack Lupino, sí, espeluznante. Pero también es como si la cuenta de... ¡Partenante! ¡Partenante! ¡No! ¡No. ¡No! 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 ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios fue eso? La puerta había sido soldada hace siglos y a la bomba le faltaba un detonador ¿Qué diablos? ¿Qué demonios fue eso? 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 Los ladrones del banco dejaron sus herramientas en la mesa Viendo los detonadores habían traído suficientes explosivos para poner en órbita a la señora libertad ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios fue eso? Gracias por ver el video. ¡Quieto! ¡Max, Jesús! ¡Casi me da un ataque al corazón! ¡Casi te disparo! ¿Qué demonios ocurre? Aquí hay más cadáveres que el de Borgen en la ciudad. Me trajo a mano armada. Trabajo en el cuerpo en el cuerpo a través de la marea de la vieja de la vieja. Por eso, por lo que... ¿Es obra de Lupino? ¿Esto es obra de Lupino? ¿De los hombres de Lupino? ¿De verdad? Ciertamente ya vas a coger un ciclo. ¿Puyes pasar? No, la verdad. Esperemos que salió de aquí. Si es Lupino... ¡Ah! No había nada que pudiera hacer. Estaba muerto. Podía deslucirlo por la mirada al cine y acusadora de sus ojos. Hcego. ¡Ooh! ¡BAM! ¡Venga! ¡Sacamos de aquí! ¡Estaremos bien! ¡Toma como con karma! ¡Soy alérgico a las sirenas! ¡Tenemos que ponernos aquí! ¡Cojan dicción! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Había visto a Lupino solo una vez. El gánster dirigía todos sus negocios a través de su mano derecha. Mini Goñiti. Goñiti era un chorica agudo a punto de romperse como un conejito con sobrecarga de energía. Tenía el cerebro necesario para dirigir el negocio, pero le faltaban las pelotas. Siempre estaba por debajo, sacando su frustración con adictos menores de edad y con prostitutas. ¿Qué trato de un beba a pasar con vuestro hombre? Quitando las palabras exactas de Jack, se abren comillas. Y ni estás a cargo de este. Se cierran comillas. Rico Muerte va a pasarse a verlo. Si algo va mal, todo el mundo va a morir, sobre todo vosotros. Trata a este tío realmente bien. Cualquier cosa que quieras tú se la das. No jodas esto, no estáis acabados. Trato V quería decir seguridad añadida, puertas cerradas y matones con dedos impacientes. No había visto nada entrar, pero eso no quería decir que no hubiese estado ahí. Rico Muerte era el típico Kaisershause, una historia fantasmal contada para mantener la disciplina entre los monos. 3-13. Los finitos habían garabateado el número de la habitación de muerte en el margen de la nota. Salir no iba a ser fácil. Las escaleras estaban cerradas y el ascensor llevaba estropeado desde hacía una década o más. La polizia de New York está en estado de alarma. Está emesso un orden de captura por Max Payne. L'emergenza tormenta continua a vestir la nuestra región. Presumido por el vice procurador Gino Bragura, confirmado como la droga Valkyria rappresenta un chiaro. La polizia de New York está en estado de alarma. Está emesso un orden de captura por Max Payne. L'emergenza tormenta continua a vestir la nuestra región. Está emesso un orden de captura por Max Payne. Está emesso un orden de captura por el vice procurador Gino Bragura, confirmado como la droga Valkyria rappresenta un chiaro. Está emesso un orden de captura por el vice procurador Gino Bragura, confirmado como la droga Valkyria rappresenta un chiaro. La polizia de New York está en estado de alarma. Está emesso un orden de captura por Max Payne. L'emergenza tormenta continua a vestir la nuestra región. Vamos ya, Payne nos las va a pagar por las malas. Vamos ya, Payne nos va a pagar por las malas. 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 ¡Gracias! 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 Esta fiesta llevaba ya muerta un rato, no podía decir que sintiese haberme perdido el espectáculo. ¡Gracias! 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 Había descubierto la habitación de muerte. Ni hablar. ¡Vamos! ¡Ven! había recibido una carta. ¡Cogadle! 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 Uno de nuestros chicos de confianza tiene a sus espaldas un guano del tamaño de King Kong. Necesitamos de tus habilidades para respaldarnos en un trato importante. Reunir pruebas se había quedado anticuado hace más de 100 balas. Ya estaba tan lejos del punto sin retorno que ni siquiera podía recordar cómo era cuando pasé junto a él. ¡Gracias! ¡Gracias! No quería saber qué había ocurrido allí. No era una visión agradable. ¡Gracias! 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 ¿Qué diablos? ¡Te lo dije! ¡Maldición! ¡Creí que era una bomba! ¡Nah! ¡Los rusos no se atreverían! ¡Esperaba que ocurriese esto! ¡Maldita sea! ¡De verdad creí que era una bomba! ¿Qué diablos? La prostituta había dejado su diario en la mesa. El diario era de una prostituta llamada Candy Down. Su lectura haría enrojecer a un poli de activicio. De nuevo hablé con la bruja misteriosa del teléfono. Le envié la última cinta de Alfred un ojo. Por lo que a mí respecta, mientras que la bruja siga pagándome por las cintas, el viejo podría venir cada día. Ella tenía un bonito trabajo extra, filmar películas X de sus clientes en secreto y venderlas al mejor opostor. Eso la hubiese matado si su dos ITV para ese día no lo hubiese hecho primero. ¡Suscríbete al canal! El viejo ascensor de servicio retumbaba al bajar por los intestinos del hotel de Jack Lupino. ¡Suscríbete al canal! 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 Prueba número uno, un periódico. Un hombre muerto atado a una silla yace en el suelo de la sala de calderas. El Capitán Béisbol Bat Boy tiene un récord insuperable en combates a muerte con superhéroes. El arma del crimen era un bate de béisbol que ahora yacía en un charco de sangre seca, junto a un periódico abierto por una tira cómica del Capitán Béisbol Bat Boy. ¡Suscríbete al canal! 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 Hace toda una vida esto habría sido como un arresto de narcóticos Los cilindros transparentes tenían un brillo verde llenos de valkyr Una llave en la mesa Era dinero sucio El ¡Gracias! 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 su pistola. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La antigua centralita telefónica aún funcionaba. Había una vieja centralita en la parte trasera de la recepción, del tipo que hacía el intervenir un teléfono a un juego de niños. No era difícil imaginarse un chulo sudoroso con auriculares, escuchando a sus furcias hablar de modo grosero y fingir orgasmos por la red de Party Lines, las arterias de Nueva York. Ahora mismo, había un juego diferente de quejitos y tuñidos. Jefe, coñete, es Max Payne. Payne, empezó a liquidarnos. Mato a... ¿Te estás riendo de mí? ¡Solo es un policía viejoso! ¡Será mejor que me estés tomando el pelo! ¡Sacudirle! ¿Cuál es el jodido problema, eh? ¡Responde! Ya corría el rumor. Un virus mortal liberado en el sistema circulatorio de la ciudad. Algo malo se aproxima. Algo parecido a Max Payne. Algo malo se aproxima. Algo malo se aproxima. ¡Gracias! ¡Sacudirle! ¡Sacudirle! ¡Isos del árbol de la ciudad! ¡Sac'... ¡Suscríbete! 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 Los edificios vecinales de Lupino eran una sórdida guarida para todo tipo de basura, una tienda de licores, una casa de empeños, una lavandería llena de corredores de apuestas mafiosos y tiburones prestamistas. El cómo y el por qué era un misterio para mí, pero sabían que yo era un policía. Sabían que venía y por ello iban a ponerse muy contentos con el batido. Llegué para ver iluminarse la guarida de Lupino. Estalló una bomba convirtiendo la nieve en oro líquido. Una columna de fuego elevó los restos de un coche directamente por los aires. Por entre las llamas se entreveía el capó de un Mercedes-Benz negro mientras se deslizaba calle abajo muy despacio, como si el conductor no tuviese ninguna preocupación. Tuve una buena vista del hombre conduciendo al shotgun. Era Vladimir, el jefe de la mafia rusa local, la mosca en la sopa de Don Puchinero. El pitido en mis oídos era el sonido de una guerra mafiosa en curso. Otra bomba estalló dentro del edificio cochambroso más cercano. Era una pausa afortunada, los idiotas de dentro estarían asustados, pero la suerte siempre viene con una etiqueta con el precio. Podría haber más bombas dentro y la poli ya estaría de camino. La suerte de Taglupino estaba en el piso superior. Al menos solía estarlo antes de las explosivas reformas. No lo sé, tío. ¿Quién? No lo sé, tío. No lo sé, tío. No lo sé, tío. No lo sé. Tío. Los titulares eran deprimentes. Los titulares anunciaban un asesinato sangriento. La tormenta chillaba a dúo con las sirenas de los coches patrulla que se aproximaban. Ibas contra reloj y se te buscaba por asesinato. ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saben que usted está aquí. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver con usted? Contactaré de nuevo con usted. Llegaron los polis con las sirenas y su desafinada armonía de un coro de maníacos depresivos. Tenía pocos minutos mientras que el equipo SWAT seguía su rutina normal. Para cuando irrumpiesen necesitaba haberme ido hace rato. Max Payne, te habla el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York. Tira tus armas y sal con las manos sobre la cabeza. ¿Bien? Bien. Necesitaría una llave para entrar en la habitación cerrada. Alguien dejó una carta en el mostrador. De repente todo tuvo sentido. Las bombas, el jefe de la mafia rusa haciendo una aparición en persona. Goñiti era el mismo de siempre, todo palabras y nada de hechos. Después de nuestro golpe a los rusos, solo les quedaban un par de pistolas y pueden ser compradas. No hay forma de que tengan las agallas suficientes para intentar nada después de eso. Como se había previsto, los rusos tenían agallas de sobra, una cosa con la que podrías contar. Presionas a un hombre y más tarde o más temprano te responden. Había una llave en la estantería. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 ha prometido dar los pasos necesarios para llevarle ante la justicia. Cuales puedan ser esos pasos, todavía es algo que está por verse. Para el noticiario de la CNN de Nueva York, les habla Kira Singer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estás muerto, Peña! ¿A qué demonios estáis esperando, Osibios? ¡Matarle! ¡Matarle! ¡Encantaros, jefe! Goñiti se largó. Yo hice como Zhou Yunfan. Había una carta. La carta estaba dirigida a Don Punchinello, pero Vinny nunca tuvo el valor de terminarla. Jack se ha vuelto loco. La otra noche disparó a Dino porque quería ver cómo quedaban sus sesos esparcidos en la pared. Es un espeluznante perro loco. Nos estamos quedando rápidamente sin nombres y sin negocio. Goñiti había estado viviendo con un miedo mortal hacia su jefe. Jack Lupino era un psicópata. ...rugada en la mesa de Goñiti. Goñiti estaba huyendo asustado. No podía correr, pero con una bala en su estómago, como una botella de tabasco rota, se estaba quedando sin tiempo. Él sabía dónde estaba su jefe y yo quería salzar las cuentas con Jack Lupino. Goñiti se estaba moviendo rápido. Yo no sabía nada sobre los ángeles, pero es el miedo lo que da alas a los hombres. Uy, no sabía nada. ¡Oh, no sabía nada! ...aos udí. Goñiti hizo autostop, para alcanzarle tendría que seguir su pista este era mi segundo viaje en tren esta noche por el modo en que empezaba prometía ser algo mejor que el último un gélido viento me cortaba la cara como papel de lija y cuchillas hielo frío y pulido bajo mis manos y pies y en alguna parte al fondo el lamento de las sirenas, la ciudad aullando tras de mí Nueva York pasaba a cámara rápida, oscuras torres de agua en los tejados y un bosque muerto de antenas y chimeneas, todo ello emborronado cuando el tren frenó, Goñiti hizo su movimiento Goñiti 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 ¡Suscríbete! No las ki! Policía de Nueva York, FRN, ¡suelta el arma y al suelo! Repito, ¡suelta el arma y al suelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldición! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ser ricos! ¡Terriblemente ricos! ¡Incluso más ricos que su timorismo! ¡Terriblemente, terriblemente ricos! ¡En el tejado! ¡Entra, Garú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Ya está. En cualquier momento, Payne va a ir un grupo de seguridad. ¿Qué sé? Yo para empezar, voy a instalar tanto de plomo como de peces. Se necesitarán una carrería elevadora para meter el agua y te returba. ¡Pateada, mamá! ¡Pateada, mamá! ¡Pateada, mamá! ¡Pateada, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero saber dónde se está escondiendo tu jefe. ¡Suscríbete al canal! 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 El libro nunca había sido un bestseller. Dado el argumento, me sorprendió encontrar a alguien que hubiese estado leyendo. La contraportada se titulaba La edad del asesinato y la tormenta. El anuncio de la contraportada mencionaba los mitos nórdicos y el Ragnarok, el final del mundo vikingo con un invierno terrible que cubrió la tierra con hielo cuando proliferaban los crímenes y toda la humanidad estaba perdida. Podía ver cómo a alguien podría metérsele en la cabeza que estábamos en el fin de los tiempos. Empezaba a ver de que iba el club nocturno en su propiedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Había libros de ocultismo apilados en la mesa. La habitación estaba llena con lecturas ligeras tales como el Necronomicon, Brujería y el Paraíso Perdido, viejos títulos exóticos como Maleus Maleficarum y de Umbraron Regni Noven Portis, libros con pentagramas en sus portadas sobre el ocultismo y lo infernal, descansando entre vídeos de terror y tableros de Ouija. La única cosa que podía tomarme en serio era la idea de que Lupino se lo tomaba en serio. Había estado desperdiciando un montón de tiempo intimando con el tipo y abajo. Gracias por ver el video. ¿Qué es Lupino y todo? No le diría nada a la cara. Él podría o no. ¿Quién sabe lo que haría? Pero alguien tiene que ir. Pero alguien tiene que ir ahí dentro. Es demasiado raro. ¿Quién? ¡Es Paine! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Un chilelo había amenazado a Lupino por escrito. La nota había sido rota en pedazos llenos de huellas ensangrentadas. Quiero pensar que uno de mis chicos no está jugando con una baraja tocada. Mejor allá. Aquí llevamos un negocio. Odiaría recorrer al trío para darte una paliza. El trío eran los secuaces con peor reputación del don. Era obvio que Lupino no se había intimidado con la amenaza. Las notas de Lupino cubrían la mesa. La mesa estaba llena de notas esparcidas con tonterías arcanas sin sentido escritas con sangre oxidada. Una lista revuelta de evocaciones a demonios y dioses oscuros. Persegur, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Roque, Churú, Lilith, Jera, sangre, dad a todos vosotros. Estaba tras ese viejo trato pausa. Tu alma a cátere por el fortuna. Simplemente firma con tu sangre en la línea de pronto. El cuaderno de Lupino estaba en el pedestal. Jack Lupino estaba completamente loco. Los lobos míticos son liberados para demorar el sol y la luna. Lupino es el lodo. Soy la bestia, el animal más, el reis. Soy el fin del mundo del hombre, llevando la carne de los ángeles caídos. Después del año 2000, el fin del mundo se había convertido en un cliché. ¿Pero quién era yo para hablar? Un vengador desvalido deambulando en una lucha contra un imperio del mal, dedicado a corregir una grave injusticia. Todo era subjetivo. Solo había apocalipsis personales. Nada es un cliché cuando te ocurre a ti. En la carne de ángeles caídos. Venid todos a mí. Hasta los 20 búhos rodeos bajo el mundo y verlo. Y se dan Chululilí. ¡Gela! ¡Sánceres para todos vosotros! ¡Gela! ¡Gela! ¡Sánceres para todos vosotros! ¡Gela! 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 ¡Yo soy el lodo! ¡Yo soy el lodo! ¡Está cerca! ¡Ya viene! ¡Has venido! ¡Un castigo del fin del mundo! ¡Es ahora! ¡No necesito las palabras! ¡Estoy por encima de las palabras! ¡No necesito! ¡No necesito! ¡No necesito! ¡Suscríbete! 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 Cuando Lupino cayó, quería asegurarme de que permanecería en esa postura. El Uve era un monstruo endiablado. Los convertía en aterradores demonios, zombies llegados del espacio exterior. Creo que ya está muerto. ¿Ah? Y entonces es cuando ocurrió. Pero muerto no. Liquidaste al tipo equivocado. Entró aquella despamparante mujer fatal apuntando a mi cara con un arma. Le devolví el favor. El Uve era un monstruo endiablado. No en el estado en el que estaba. Estamos tras el mismo montón de cieno. Angelo Pulcinello es el que asesinó a tu amigo y te incriminó. Entonces, ¿sabes si es cierto? Tengo mis fuentes. Últimamente no tengo ni una pistola. Les disparo a medida que van llegando. ¿Quién hizo un trato con el archidiablo? Eso no importa. Lo cierto es que odio esta ciudad de locos. ¿Por qué no unimos nuestras balas para este propósito? Pensé que nunca lo pedirías. Mi dedo estaba empezando a palpitar. ¿Cómo te gusta el whisky? Soy fácil de complacer a no ser que intentes darme garrafón. Max, eres un verdadero ángel. Era buen caldo, bajando con un sabor dulce como la mía. Nada personal. No me puedo arriesgar a que te vuelvas loco y hagas que maten a Lisa. Las pesadillas eran siempre las mismas. Formas violentas, viejas y feas. Moviéndose en la oscuridad, la risa de mente del asesino era un acertijo lleno de una malvada insinuación. En alguna parte, el bebé estaba llorando. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El hecho es que todas las víctimas identificadas hasta ahora en el Ragnarok eran criminales conocidos, muchos de los cuales tenían grandes dosis de UV en su sangre. Fuentes próximas comentan que Bane también estaba entre los muertos, aunque no se ha recuperado ningún cuerpo, por el momento. Fuentes próximas significa que alguien de la mafia me tenía y que no quería que los polis usmearan más por ahí. El cuerpo se les entregaría apenas reconocido. Caso brutal. Inculparme no había sido suficiente. Don Puccinello me había marcado. Inculparme no había sido suficiente. Don Puccinello me había marcado. Me quería muerto y eso fue tan importante para él como para darle a Frankie instrucciones por escrito. Max Bane tiene que morir como un perro por los problemas causados. Frankie, sé que puedo confiar en ti para darle a este asunto la dedicación que necesita. Dejadarismo. Seguimos a los modelos en la parte actual de la parte actual del Papa que le llamó al amor a las partes del Díazos. Pequeño es un poco más de la parte actual. Seguimos a los modelos. Cerro de la parte actual de la parte actual. Dejadarismo. Acabamos, además de lo que no puedo imaginar. Tampoco. Dejadarismo. Tampoco. Me ha jugado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Ha sido un público encantador! ¿Fue suficiente? De todas formas, no juego con niñas. ¡No es justo! Villalmos con tan pronto como dejé el hotel. Un gran Mercedes Neck. Había visto el coche antes. Esa vez había anunciado explosiones impresionantes. Vladimir había vuelto. Ben, estás muerto, Max B. Pude haberme reído sin recordar a Cod. ¿Qué se supone que es esto? ¿Policías y ladrones? Mira, si quieres algo de mí, ponte en la cola. ¡Vas, hombre! Relájate. Sabes que eres una verdadera noticia, armado y peligroso. Voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar. Siempre quise decir eso. Es un blasto. Me ha entendido una trampa. Ese es un tema, debatir lo que hiciste y lo que no. Estoy seguro de que tenías una buena razón para hacerlo. ¿Quieres escucharle? Estoy escuchando. Un chinelo fastidiando con el UF es un mal negocio por aquí. Pero eso no es todo. Está ese otro tío, Boris Dime. Solía hacer trabajos para mí. Es el capitán del buque de carga, Sharon. Ahora es el bastardo chaqueterro que se ha pasado al lado de un chinelo. La nave está cargada de chatarra fina, armas ni negocio. Si un chinelo le echa el guante a ese cargamento habrá ganado, yo habrá revertido y tú perderás tu trabajo. Si quieres llegar a un chinelo, necesitarás persuasores duros de roer. Soy el hombre para conseguírtelos. Vuelve a poner el barco bajo mi bandera y métele dos tiros en la cabeza al traidor de Dime cuando puedas. Conseguirás armas como para empezar el apocalipsis. ¿Estás dentro o fuera? Manos a la obra. Vladimir era uno de esos tipos malos de los viejos tiempos con honor y moral, lo cual casi le convertía en uno de los buenos. Ninguno éramos santos. Esta parte del río Brooklyn era un laberinto de contenedores de grúas afiladas en la tormenta de nieve. En noches como esta no podías evitar pensar en el ejército de hombres muertos durmiendo con los peces con sus zapatos de cemento. Ningún minotauro se escondía en este laberinto, pero en alguna parte, en la cubierta metálica de su buque de carga, el patrón de Sharon estaba esperando, como el barquero del río Sticks. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mensajero. Gracias. 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 Mensajero. Gracias. 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 Las cartas del tarot en la cocina encajaban en la imagen. No eran mi clase de cartas, pero estaba dispuesto a probar la mano que la señora Puccinello había repartido. La primera carta era la torre. Quizás se suponía que era la casa. Después de eso fue fácil. El diablo era el señor de la casa y la muerte era yo yendo hacia él. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un chinelo era pan comido cuando entré en la habitación se doblegó como un 2 ante una escalera de color ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién está ahí? ¿Max? ¿Max? ¿Eres tú? ¿Max? ¿Dónde estás, Max? ¡Por favor! No, por favor, Max. ¡No! ¡No, Luciano! ¡Por favor, no lo hagas, Max! ¡No! 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 ¿Dónde estás, Max? ¡Por favor! La carta me estaba mirando. ¡No! ¡No! ¿Dónde estás en un cómic? ¡No! 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 La voz del que llamaba me sonaba extrañamente familiar. El extraño pedazo de papel parecía... Había algo perturbadoramente familiar... ...que no podía pensar... ...deligroso. ¡No lo pierdas! ¡Es Valkyr! ¡La droga! ¡Despierta! ¡Intenta recordar! Era una inocentada por una llamada maliciosa... ...alguien escupiendo balbuceos de mentes... ...no podía encontrarle sentido... ...pero había tenido una conmovedora sensación de déjà vu... ...la voz al que llamaba me sonaba familiar. Mroo en su mujer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Había visto antes el logo del suelo. Había un viejo búnker del ejército bajo la fábrica de acero. Conocía la placa militar del suelo. Había visto miles de variaciones de la insignia en la ciudad en muros de ladrillo desmoronados. La espada reemplazada por una jeringuilla. Proyecto Valhalla. V de Valkyr. V de Valhalla. De pronto todo se veía como una demente teoría de conspiración. Atención a todo el personaje. Se ha iniciado la secuencia de autodestrucción. Vaya inmediatamente a la salida más cercana. ¡Avortar! 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 ¡La secuencia de autodestrucción ha sido iniciada! ¡Avortar! ¡Vaya inmediatamente! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 Atención a todo el personal. Se ha iniciado una secuencia de autodestrucción. Vayan inmediatamente a la salida más cercana. Atención a todo el personal. Se ha iniciado la secuencia de autodestrucción. Atención a todo el personal. Atención a todo el personal. Se ha iniciado la secuencia de autodestrucción. Vayan inmediatamente a la salida más cercana. Me vi atrapado en medio de la telaraña mortal. Atención a todo el personal. Se ha iniciado la secuencia de autodestrucción. Vayan inmediatamente a la salida más cercana. Una terminal del laboratorio tenía el logo del proyecto en la pantalla. La mujer con tacones de dagas había venido y se había ido hacía tiempo. No había nada más que hacer aquí. El nombre del búnker actuaba como una profecía. Atención a todo el personal. 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 Se ha iniciado la secuencia de autodestrucción. Vayan inmediatamente a la salida más cercana. Autodestrucción. Vayan inmediatamente a la salida más cercana. Atención a todo el personal. Se ha iniciado la secuencia de autodestrucción. Vayan inmediatamente a la salida más cercana. Atención a todo el personal. La señora Valkyr. La fábrica se convirtió en un feroz infierno tras de mí. Todas mis pistas se convirtieron en polvo y humo. Había perdido mi rumbo. No había dormido en un millón de años. Me sentía tan flaco como la muerte. Había estado viviendo de Donuts desde hacía una semana. Eran combustible con este loco horno dentro de mi cabeza. No podía recordar cuándo fue la última vez que había visto el sol. Estaba en un permanente turno de cementerio. Cuando cayó la oscuridad, la ciudad de Nueva York llegó a ser algo más, a pesar de alguna vieja canción de Sinatra. Las malas cosas sucedían de noche en las calles de esa otra ciudad, Noir, York City. Estaba en un bar abierto toda la noche, bebiendo un café que sabía como aceite de motor, cuando un mensaje de bebé me puso de nuevo tras la pista del asesino. ¿Qué demonios ocurrió en la calle Roscoe? Maxi, me he quedado solo defendiendo el fuerte. Necesitamos hablar de eso. Ven con un plan. A las 2.30 am en el garaje del coro de comunicación. Cuanto más pienso en el asesinato de Alex, más me sonaba como un trabajo interno. Debería haberlo visto venir. Bebé me había vendido y ahora quería acabar con lo que había empezado. El garaje estaba muerto. Esta vez Bebé apareció con su traje hecho a medida, reloj de oro y gemelos a juego. Todo por encima del sueldo de un bol. Maxi. Rezumando un suave encanto, era culpable. ¿Qué diablos representaba, Bebé? ¿Un bastardo que apuñalaba por la espalda? Vamos, no seas así. Toma un cigarro. Yo no fumo. Maxi, no tienes ni idea de lo grande que es esto. Es enorme, no tienes ni idea. Creo que la tengo. Eres un boli que recibe sobornos y que vendió a su compañero. Esos mafiosos en el metro eran una pista mortal, difícil de pasar por alto. Apuesto a que fue exactamente así con Alex. Cercano y personal. Esta partida no la puedes ganar, Max. No, pero me aseguraré de que vosotros tampoco la ganéis. Bebé, resultó ser otro malo de pego. Un mal policía. Una mano derecha cobarde huyendo del crimen, dejando a sus matones... ¡Vamos! ¡Su! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apán! ¡Apán! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Una cabina empezó a solar. ¡Suscríbete! 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 Cuéntate el nombre de tu enemigo. Ven ahora al edificio Asgard, te estamos esperando. Uden me esperaba en los escalones del viejo edificio. Señor Payne, vamos dentro, los otros están ansiosos por comenzar. ¿Los otros? A pesar de la idea general equivocada, este edificio es dos años más viejo que el ayuntamiento. Siendo así el edificio municipal más antiguo que aún se utiliza aquí, al pie del puente de Lucre. No me tome el dedo. El viejo uso de guía turístico mientras me condució por una sala oscura. Las respuestas que yo perseguía estaban cerca. Señor Payne, me gustaría presentarle a mis colegas en lo que llamamos el círculo interno. ¿Habéis visto muchos expedientes X? ¿Habéis visto los archivos del proyecto Valhalla? Podemos llenar los huecos, proporcionarle la información perdida en esos archivos. Todos estábamos involucrados en los primeros pasos del proyecto durante la jara de Golfo. ¿Cuál era la pega? Nos gustaría desvelar todo esto, pero nuestras manos están atadas. Su nombre es Nicole Horne. Ella era la figura clave del proyecto Valhalla. Cuando la financiación se espació, ella sencillamente rehusó dejarlo. Sabía exactamente lo que tenía entre manos. Nicole Horne es la presidenta de la corporación Aesir. Tiene la mitad de la ciudad en su bolsillo. Esto debe mantenerse bajo secreto. Si intenta hacerlo público, negaremos cualquier conocimiento al respecto. Necesitamos que la elimine. Después podremos protegerle. Hacer que se retiren todos los cargos. Esa era la entrada para que los asesinos irrumpieran dentro. Era un espectáculo impresionante, pero decidí... ...y el carlo pronto de todos los vojos. Solo tenía un viso de alto. No es realmente mal. ¡No! Recibido, el objetivo es Capú. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Uno de los monitores mostraba lo que quedaba del círculo interior En la pantalla, el así llamado cadáver de Alfred Buden se levantó, despertando milagrosamente de su sucia siesta con aspecto satisfecho entre sus compañeros muertos. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. No sabía cómo lo había amañado, pero era un modo muy púlculo de librarse de todas sus promesas. Casi todo lo que había dicho encajaba bien para ser un montón de mierda. ¡Gracias! 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 ¿Qué responde a los que dicen que él está prestando un servicio que se le debía a la ciudad hacía tiempo? Esta cruzada sin sentido ha ido demasiado lejos. Está fuera de control. Debe detenerse. Será detenido. Ese era el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York. Se hacía muy bien. X-Livitat. ¡Bretil. X-Livitat. En la resa. ¡Gracias! Y 15-20. ¡Gracias! 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 Te hacía muy bien. ¡Gracias! 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 La cinta contenía una nota de extorsión escrita en un trozo de papel caro. Recuerdo a Candy Down grabando a sus clientes en acción, vendiendo las cintas al mejor postor. Estaba seguro de que el sexo enloquecedor no era el peor pecado de Alfred Buden, pero presentía que cuando todo esto acabase cualquier garantía sería útil. ¡Gracias! Buden me había dejado un regalo. Buden se había ocupado de la misión con precisión militar. Las zonas críticas de la corporación AISIR estaban en rojo. La oficina de la presidenta estaba en lo alto del edificio, debajo de la suite de su ático. Los ascensores estaban controlados por un ordenador, parte del marco principal situado bajo tierra. El rascacielos estaba tan sellado como una fortaleza de ciencia ficción. ¡Gracias! 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 El mejor final de la película debe ser el de dos hombres sin destino. El final de Héroes saliendo pocas piscinas. ¡Tú! ¡Ey! ¡Predición! 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 Yo había soñado con la venganza. Los sueños siempre eran pesadillas sobre acercarse y luego caer. Ahora estaba cerca. Ahora estaba cerca. Tenía un nombre para guiarme. Nicole Horne. No tenía nada que perder. El círculo interno tenía todo un historiado. El proyecto Valhalla no era lo único en lo que había estado involucrado el círculo interno. Había dos filas de armarios llenos de archivos. La pérfida sociedad secreta existía hacía mucho, siempre manejando las cuerdas desde las sombras. No podía decir que lo sintiese. El movimiento de Buden había reducido la lista de miembros del club a uno. El viejo me quería en el servicio de limpieza. También era mi problema. El viejo me quería en el servicio de limpieza. El vio es verdad. Y ha sido un movimiento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El ordenador de Horn estaba encendido. Junto a la impresora había una pila de papel. Toqueteando en el ordenador de Horn hubiera sacado a la luz archivos de planes criminales, estrategias para la dominación del mundo, informes de helicópteros espía, grabaciones telefónicas ilegales, pornografía de internet... De todo lo anterior escoged, ya no me importaba. He visto demasiado, ya me lo esperaba. Se suponía que las Valkyrie habían sido mujeres de alas blancas que te elevaban hacia el cielo del guerrero, pero había resultado ser un viaje de ida al infierno. El diablo estaba en la droga, yo lo sabía, me había encontrado con él. Y ahora iba a matarla, la reina del submundo que intentó elevarse a sí misma hacia el cielo con su dinero de la droga. Sin ruegos ni sobornos, ella sabía más que eso, honor entre asesinos que están a punto de morir. Ambos sabíamos cómo acabaría esto, en dolor y sufrimiento. Todo esto porque metiste tu nariz en cosas que no eran de tu incumbencia. Los policías venían a por mí, las sirenas eran como una mala conciencia que no me podía sacudir. Es ridículo que hayas llegado tan lejos, no estarás vivo cuando ellos lleguen. ¡Detenedle! ¡Gracias! Max Payne, esto es fútbol. Una pérdida de tiempo. Las muertes de tu mujer y tu hija eran necesarias. Inevitables. Ya es dicho. No puedes traerlas de vuelta nada de lo que hagas mejorará las cosas. ¡Suscríbete al canal! Max Payne, estás luchando una batalla perdida. No puedes sobrevivir a esto. Morirás aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está tu destino! ¡Morirás aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ni un paso más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Todos estaban muertos. El disparo final fue un signo de exclamación a todo lo que había llevado hasta este punto. Quité el dedo del gatillo. ¡Gracias! 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 Y entonces todo terminó. La tormenta pareció perder su frenesí. Las nubes dejaron paso a las estrellas, más cerca del cielo. Max Payne, le habla el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York. Tenemos el edificio rodeado. Ahora tira tus armas y coloca las manos detrás de la cabeza. Las voces de los policías parecían distantes. ¡No te muevas! ¡Policía de Nueva York! ¡Ya la has oído! ¡Quieto ahí! Mis fantasmas me liberaron de su acoso. Abajo, Nueva York brillaba como diamante sobre Tercio Pelone. ¡Nos diste una carrera endiablada! ¡Llevarle al registro central! Buden estaba allí, entre la multitud, tras el cordón policial. No terminaría hasta que el hombre con el par se lo dijese. Él diría las palabras apropiadas. Sabía que lo haría mejor que lo hiciese. Buden sonrió con aire de suficiencia, con sonrisa de ganador. Eso nos convertía a los dos. ¡Suscríbete al canal!